¿Cómo se trabaja el triunfo? Bueno, siempre la semana después de un triunfo se trabaja como siempre, pero con otro tono, los ánimos suben y así fue. Pero bueno, ya lógicamente que eso quedó atrás y hay que pensar en el próximo compromiso y saber que va a ser complicado como cada uno de los partidos que nosotros juguemos y bueno, siempre teniendo por supuesto la ilusión de poder hacer un buen partido, poder ganar y seguir sumando confianza y puntos. Después de tanto tiempo sin ganar, cuando llega esa primera victoria tan deseada es como que genera algo distinto. Pero el fútbol no te permite nunca, jamás, relajarte. Si perdés tenés que trabajar para ganar el siguiente. Si ganás tenés que trabajar para ganar el siguiente. O sea que el tono con el que tenemos que convivir debe ser el mismo siempre. Bueno, es verdad que vamos a jugar en un campo donde habitualmente no jugamos, donde el rival está acostumbrado porque es su campo, su estadio y seguramente esté mucho más habituado que nosotros a jugar en esa superficie. De todas maneras debemos prestarle mucho más atención al juego, a su comportamiento tanto para atacar como para defender y de qué manera tenemos que atacar y defender nosotros. Y el fútbol es día a día, partido a partido. Entonces nosotros tenemos que pensar en el partido con San Luis, en ganar, sumar a tres, que es lo que marca la diferencia y nos va a posicionar mejor en la tabla de posiciones. Ahora, para eso hay que, para conseguir las victorias, también hay que jugar los partidos y tenemos que saber qué virtudes tiene el rival, qué puntos débiles tiene el rival y en función de eso surge la planificación.